Yo quiero volver a Navarrete Yo quiero volver a Navarrete Allí dejé mi madre, allí dejé mi novia Dejé mis amigos y mis familiares Por ser mi pueblo amado, un sueño anhelado A su suelo precioso, yo quiero volver Quiero volver a Navarrete Yo quiero volver a Navarrete Caramba Navarrete, de ti vivo ausente Pero en mi corazón, tú siempre estás presente Quisiera muchas veces ser gorrión para volar Llegar hasta mi pueblo y así cantar Quiero volver a Navarrete Yo quiero volver a Navarrete Las flores que sembran, no se marchitarán Yo sé que mis amigos, siempre las mojarán Por eso cuando vuelva, rosas bellas yo tendré Y en las calles de mi pueblo, las deshojaré Quiero volver a Navarrete Yo quiero volver a Navarrete A Navarrete ¡Suscríbete!